Margarita se llamaba aquella mujer bonita Apenas tenía quince años cuando se quedó solita Porque ella amaba a su padre lo único que tenía Su padre le dijo un día, hija de mi corazón Te presento a Magdalena, es la dueña de mi amor Con ella voy a casarme, creo que será lo mejor Margarita le contesta, eso no puedo aceptarlo En el lugar que esté mi madre, jamás nadie va a ocuparlo Y fue y se metió a su cuarto, salió con una pistola Primero mató a su padre Y después mató a su novia Música La policía le pregunta que por qué lo había hecho Y Margarita contesta, señor yo no me arrepiento Al fin que en muy pocos días me voy a reunir con ellos Cuando ella llegó a la cárcel No muy bien la recibieron Como ella era muy reverde Varias golpizas le dieron Y como ya lo había dicho El día que la detuvieron Quería estar con sus padres Y ahí se lo concedieron Música 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 Música